Restaurante La Dolce Vita, ubicados en plena avenida San Martín de Viña del Mar. Contamos con alrededor de 32 platos de pasta, distintos tipos de carne, pescados, antipastos, sopas, ensaladas y postres hechos en casa. Las recetas son genuinas y el ambiente es muy cálido, con una buena, rápida y personalizada atención. Abierto todo el día y todo el año. La Dolce Vita, Mangiare Bene, Mangiare Sano, Mangiare Italiano. ¡Gracias!